miren vamos a empezar en este pequeño espacio aquí voy a poner estas letras que dice tengo agradecido lo ya puse ahí los clavitos entonces pues ya está medido ya nada más para guardarnos tiempo y enseñarles aquí como puse todo lo voy a poner déjenme ver a ver si alcanzó este chaparrita pero ya lo hice lo puse aquí y no tuve que pedir ayuda y aquí esta mesita la voy a dejar más o menos abajo de las letras tengo miren tengo esta plantita que no es de verdad esta la compré en ros también se me olvidó decirles que este la el letrero este de las letras son de metal y las compré en walmart puntocom miren aquí tengo esta es como una iba a decir que era una hoja pero miren parece que es una pluma ya después voy a pintarle la base blanca porque va con todo es blanco y el color dorado pero por ahora si la voy a poner esta la compré en dollar tree la voy a poner ahí se va a ver mucho mejor ya cuando la pinte de blanco o también puede ser un color gris y para ahorrarme tiempo ya tengo las mesitas tengo las dos mesitas chiquitas a los lados y está la de en medio ya las armé les grabé eso no sé si se lo suba pero me grabé también armándolas fue bien fácil tenía las instrucciones pero en realidad no las necesite las mesitas también las compré en walmart puntocom a muy buen precio les voy a dejar los links por si les interesa yo fui a big labs y cheque en otras tiendas en el internet y no encontré mejores precios que walmart puntocom aquí a poner esta esto ya la tenía antes entonces ya estoy aquí re usando cosas que ya tenía esta vela a olor de toronja la compré en la walmart cuando compré también esta cajita de estos como son como captuses pensé que era de mentiras hasta que se empezó a secar las hojitas miren se les salió una pero tienen retoñitos ahí también y cuando veo yo es de verdad entonces no le había echado agua pero cuando compré esto también compré la vela en la walmart en la tienda lo tenían en especial igual que la vela me gustó el color ya tenía yo una idea más o menos color oro y blanco si es que lo compré en diferentes tiempos pero ya estaba como que planeando qué es lo que quería ahora pues voy a pasar aquí algo simple que son los cojines aunque miren los cojines los compré en la walmart en la tienda igual estos dos los compré cuando compré esas dos cosas ahí voy a poner uno aquí tiene la etiqueta esta y éste lo voy a poner por aquí y éste también ya lo tenía éste lo compré en burlington me gusta lo que dice bendecido y tiene el color como cremita y blanco este pedazo de que será es común este una imitación de pelo de animal pero obvio es imitación este lo compré en el burbueno me costó dos dólares nada más lo voy a poner por aquí para darle un detallito ahí se va a quedar eso ah miren y lo que le va a dar como que así va a darle lo completo es unas hojas que déjenme las traigo miren vienen en metal en realidad cuando yo lo ordené no sabía que iba a estar así de grande pero me super encantó está un poquito pesado tiene gris toques como que de blanco color dorado así es que queda super perfecto con todo gracias a esto quedó porque cuando lo ordena uno en internet no sabes si se va a ver como la foto no pero sí me encantó este también lo compré walmart.com no sé si ya les dije pero para que lo chequen porque está bien bonito miren batallamos para poner esta cosa es que tenía como dos diferentes se movió a un lado pero bueno miren ya está yo creo que esto le da así como está así en la entrada y está bastante grandecito le dan mucha cara todo como que todo queda así encaja y acá ya me movieron el cojín miren aquí es algo simple lo que puse esta lámpara ya la tenía este las que vieron mi blog lo compré en biglap miren por acá tengo el banco este está súper lindo está firme este también lo compré en walmart.com super fácil de armar muy bonito puse este cojíncito aquí igual blanco con la pelucita ese ya lo tenía por aquí esta mesita la tenía ya la movía aquí debajo de donde tengo la foto aquí este es común que será no sé pues yo aquí lo que puse fue esta vela es una vela artificial es de batería pero es de cera real si es que ya lo pongo ahí se ve muy bonito este de home que por ahora lo puse aquí no me super encantó pero por ahora está ahí también la foto hay que cambiarla porque ahí falta un niño primeramente ellos nos tomamos una foto bien grande y bien bonita con todos los tres niños y un marco color oro saber súper bonito miren algo que también casi se me olvida compartirles es la carpeta ustedes van a notar todas las diferencias aunque no les diga porque les voy a poner el antes y el después me encantó esta carpeta cuando la vi aparte de que estaba en especial me gustó mucho porque como que yo sentí que con los colores y el blanco que iba a poner las mesitas color oro este me encantó no se nota muy bien ahorita el color por la luz pero es como que un no sé como un beige clarito con gris oscuro muy bonita me encantó va le va súper bien a todo espero poderle dejarle los links de todo lo que compré aquí espero que lo vendan todavía pero si chequenlos miren y por último tengo esta silla me pareció súper interesante como que moderna en la mismo material que el este asiento ese que el banquito también las patas son como color bronce y está muy bonita miren aquí como que le quedó bien en esta esquinita tenía otra la que vieron ustedes pobre viejita la silla que yo hice pero se estaba desmontando poco a poco pues yo creo que ya es todo con esto cierro el vídeo muchas gracias por ver el vídeo por favor apóyeme deme un like deme su suscripción y muchas gracias a todas las que están siempre pendiente aquí en mi vídeo dándome unos mensajitos y bien bonitos dándome un like muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós